Con todas las filas Porque ahora venimos con un bloque que te va a interesar También a ti, cualquier consulta que desees Por si acaso es 522-2991 Que nos manden también un correo Nos pueden enviar A producciónalfatv Arroba cableperu.net Oye pero Antes de presentar lo que tenemos Porque somos orgullosos de ser peruanos Vamos al set musical Estamos de fiesta Que salten los arlequines Si no duermen Adelante Eso Ahí está ¿Qué hace ahí? 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 Javier ya, ahora ya, mira Javiercito se emocionó bailando. Se emocionó bailando, Javier. Uy, se apagó la música, se apagó la música, se apagó la música. Estamos orgullosos de ser peruanos, ¿no? Por supuesto, y es que estamos hablando de lo riquísimo que nos gusta el Perú por distintas cosas que tenemos, ya sea por distintas, las comidas también. A mí en especial que me encanta, ahora vamos con este bloque riquísimo. Claro que sí, tenemos un invitado. ¡Juancito! ¡Juancito! ¿Cómo estás? Nos va a presentar estos riquísimos sándwiches de lomitos y mucho más. Yo ya le cambié el nombre, le he hecho a Juancito y yo es Carlos. Carlos, ¿por qué le estás emocionado, Javier? Si no, que todos lo hacemos como jugando nosotros. Claro, y aquí justamente tenemos a nuestros amigos de Como Jugando que nos traen algo especial para que nos comenten un poquito, nos hagan la invitación, donde tú puedes tener una nueva opción para ir a degustar de estos riquísimos platos. ¿Qué es lo que nos hiciste que contar, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenos días y ante todo, pues, gracias por la invitación. Nosotros somos una empresa chica, tenemos poco tiempo en el mercado. ¿Cuánto tiempo? Seis meses exactamente. ¡Uy! Están jovenísimos. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Porque le gustan los chavos. Hemos empezado recién en esta nueva aventura, ¿no? Inauguramos esta juguería-sanguichería con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y bastante humildad. Cuéntanos un poquito, ¿de quién fue esta idea? Bueno, en realidad, de mi esposa y mía, empezamos a ver la manera de seguir saliendo adelante, poco a poco. Y se nos dio la oportunidad, gracias a Dios, contamos con algunos contactos, con algunos amigos que también nos dieron la mano, nos motivaron mucho. ¿Y para qué? Pues, ¿no? Nos arriesgamos y después de seis meses, ese es el resultado. ¡Esto es lo del Perú! Mira que vienen saliendo con los productos al mercado, o sea, tienen los vasos como jugando, la presentación para que la gente... Por ejemplo, usted tiene que llevar el desayuno a la empresa, o con un regalo. ¿Cuál desayuno a la esposa? Claro, o un regalo de cumpleaños y mira la presentación, ¿no? Y como jugando va avanzando, va avanzando, y todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿no? Nada es fácil, mira, de poco ya tienen seis meses, me encanta. Y de aquí te va a salir más, imagínate, te van a llamar mucho más. Ojalá, esa es mi idea. No, esa es la idea, claro que sí. Muchísimas gracias. Mira, mira. Explícanos de qué se trata los años. A ver, para el día de hoy, por ejemplo, le hemos traído tres sándwiches que son los que para nosotros, podemos decir, son nuestros sándwiches de bandera. Ah, a ver. Y este de acá es nuestro tradicional sándwich de pollo, que nosotros le hemos hecho un estilo muy peculiar. Tenemos los tomates y, bueno, el pollo deshilachado y la palca, ¿no? La palquita de un sabor. Tal como lo ves, es tal como lo mandamos. Y con cremas y todo. Un sándwich de familiares. Nuestros clientes pueden dar fe de eso. Y aquí, bueno, empezamos a ver, ¿no? En el mercado cuando uno se quiere comer un rico sándwiches, muchas veces usan el famoso lomo saltado y el pan. Nosotros quisimos salir de lo común y empezamos a usar nuestro pollo para hacer un lomo de juguito, de pollo al jugo. Y lo hicimos, bueno, lo hicimos así como lo ven acá, acompañado de palta. Y hicimos también nuestra variación, mucha más peruana, de nuestro lomo de pollo al jugo a lo pobre. Que le aumentamos el plátano frito con el huevo frito. ¡Qué rico! O sea, el plátano maduro. Maduro, el plátano maduro, que es el dulce, ¿no? Dime, y cuando se trata de jugos, ¿haces algunas combinaciones de frutas? Claro, claro que sí. De acuerdo a lo que te pide el cliente, ¿no? Claro, nosotros manejamos un stock de frutas que tenemos en nuestra lista y los clientes pueden usar nuestras dos variaciones. Nuestros jugos clásicos y nuestros jugos combinados. A ver. Por ejemplo, ¿no? Este que está acá es un jugo cremoso de mango. Este es un jugo clásico. Puro, sin leche. Puro, o sea, puro mango. Este que está acá es un batido de fresa con leche. Que es uno de los que más salen porque en verdad son muy buenos. Y este que está acá es nuestro... Es el que habla y habla y no dice que probemos. ¡Ese es mío! Yo te recomiendo este. Si quieres agarrarlo, te recomiendo este. Este es nuestro jugo especial. Está rico. Este jugo es una combinación de naranja, mandarín y granadilla. Es el especial de la casa y es el que más sale. A este nosotros lo llamamos el jugo dulzú. A ver, pruébalo, rutarina. Porque aquí está la creatividad del peruano. Pueden ver las combinaciones. Él va a probar todos. Mira, nos va a dejar sin nada. Rutarina, prueba, mira. Yo yo lo voy a probar. A ver, a ver. Pero yo ya le he hecho... Lo que pasa es que a ella le gusta que le den en la boquita. Dale, dale. Yo ya le vi... No, no te preocupes. Yo ya le había echado ojo a esto. Pero igual, igual. Tú también, Karencita, no te puedes quedar atrás. A ver. Bueno, ya que insiste, ¿qué se puede hacer? A tanta insistencia, poca resistencia. No se ha de arrepentir. No. Oye, mi hermano, pero... Está rico. Sabrás que hay muchas personas que le gusta, pues, de desayuno su jugo, su sándwich. ¿Cómo que también hay muchas personas que le gustan comer bastante? ¿Te habrá pasado que te han hecho llamada, por ejemplo, es cumpleaños en el pósito. Le quiero llevar un desayuno a la cama. Claro que sí. Sí, invitamos a todos a que ingresen a nuestro Facebook, Como Jugando. Van a poder ver ahí un álbum de fotos donde damos, por ejemplo, hacemos combos de sándwiches y jugos y los acompañamos con regalos muy populares. Podemos poner peluches, arreglos florales, mandamos fotos, arreglos a trabajo, a domicilio, para toda clase de motivo. ¿Y vas a cualquier punto de Lima o solamente en el monógeno? Tenemos un eslogan que es, llegamos a donde tú estés. Como Jugando llega a todos los rincones de Lima. Así es. Puedes dar la dirección exacta para que... Y los teléfonos para que te llamen. Claro. Nosotros estamos en Bellavista Callao. Somos solamente una central de pedidos por ahora. Estamos propios ya y muy pronto a aperturar nuestro primer local. Estamos rezando para eso. Tiene que salir sí o sí. Bellavista Callao, ¿en qué lado? Entre el cruce de las Adenías Insurgentes y Venezuela. Ya. Ahí está nuestra central de pedidos. Y pueden ingresar al Facebook y nos buscan tal cual está acá, como Jugando. Y bueno, pueden llamar al número 687-0022, que es nuestro número de la central de pedidos. Bueno, y muy pronto será aquí en Los Olivos, ¿no? Sí, sí, pasamos por acá porque hemos sabido llegar hasta Carabailo. La pregunta de rigor. A ver, a ver. ¿A partir de cuándo, como Jugando, nos va a auspiciar los sanguchitos de desayuno? A partir de cuándo, a partir de cuándo ustedes me lo vean. Yo estoy ahí. ¡Ah! ¡Eso bravo! ¡Eso bravo! Ya estamos jugando también con nosotros y somos baby. Claro. ¿Cómo hacemos con la dieta, Rucarino? Ay, a romperla bien. Bueno, porque nos prepararán los andis live. Tienen que ir al gimnasio nada más. Los andis live y los humos. También hay unos sanguchitos live por ahí. Vamos a invitar a nuestros amigos que llamen también al 522-2991 para cualquier consulta. Porque recuerda, si quieres despertar a alguien por tu aniversario, qué mejor que un buen desayuno en la cama. Con una rica sorpresa. Con un arreglito por ahí que tú desees. Envieras con sus florecitas, con el peluchito, con todo. Todos los detalles que puedan ver en el mercado los incluimos en las árboles. Por ejemplo, el día de hoy, las llamadas que tengas pueden tener sus pases por decir, he visto el programa En Familia, tienes un descuento, van a tener un descuento. Claro, que nos llamen o que nos escriban al Facebook todas las personas interesadas. Como jugando. Y que pongan ahí que nos han visto aquí en el programa y se les va a hacer un respectivo descuento. Ya lo saben, querido televidente, llame. Y ya, mira, ¿quién no quiere perderse? Así como se ve, de hecho, ¿qué sabe? Está buenazo y todo es con los ojos. Ya lo estamos comprobando nosotros también. No solamente se ve bien, huele bien, sino que sabe muy bien. Así es. Y una buena presentación. Hablando de empresa, felicitaciones por tu empresa que has formado. Que te vaya muy bien. Confía siempre en el Señor, que el Señor te va a ayudar. Mientras tú tengas fe en Él, todo te va bien. Muchísimas gracias. Bendiciones, muchísimas gracias por esta presentación que nos diste. Ahora nos vamos con los empleos, ¿no? Carlito, ¿qué tal si nos, así como tú eres emprendedor y le estás recomendando a la gente que crea en sus sueños y que cumplan sus sueños, ¿por qué, chicas, no le decimos a la gente que también acá hay empleos? Claro. No se compaguen para decir esto que decís. Por supuesto. Y vamos a empezar. Atentos, por si acaso, se necesita. ¿Qué cosa? Técnico en farmacia para practicantes. Requisito, conocimiento en promoción de productos farmacéuticos. Experiencia de un año. El sueldo es a tratar. Pueden llevar a los teléfonos 995-968-308. ¡Asténganse los matazanos! ¡Ay, tienen que mirar también! Se necesita, se necesita, se necesita, se necesita personal de limpieza, hombres y mujeres para hotel, sueldo a tratar, dirección, avenida Tomás Valle, 20-02-San Martín de Porras, cuadra 20. El teléfono es 531-0022. ¿Por qué a mí me han dejado de estar bien? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se necesita señorita masajeadora. No sean mal pensados. Señor, ¿usted qué piensa? Yo no lo estaba pidiendo. Está bien que esté tranquilo. Es para un despado. La chica tiene que tener entre 18 y 30 años. Más no. Más no. ¿Ok? El sueldo es 800 soles, más incentivos, más propinas. Y los teléfonos son el 736-5961. Repito, 736-5961. O el 992-48-600. 992-48-600. Así que toda esa gente queda a trabajar en rehabilitación. Y todo ellos tienen ahí un espacio de chambita. Claro, nos vamos ayudando de esta manera poco a poco. Y ahora vamos con otro más. Se necesita, atentos, personal para seguridad, licenciado de la Fuerza Aérea. Sueldo a tratar. Pueden ir a la dirección, avenida Wandoi, 4968. Pueden llamar a los teléfonos, 726-9903. O si no, al 692-6007. También se vende un terreno de mil metros cuadrados en Carabayllo, en la zona industrial. Precio a tratar. El celular es 989-2251-36. Bien, bien. Yo también tengo por aquí una venta. Se vende terreno de 120 metros cuadrados en la zona residencial con título de propiedad. El precio son 36 mil dólares. Y la dirección es Alameda a Pinar, final de la línea 7 de Trapiche, comas. Así que debe ser un súper terreno. Así que aprovechenlo porque pueden hacer negocios. Claro, hay que aprovechar porque uno nunca sabe, a veces las zonas se van paulando poco a poco. Vamos por ahí con otro más que dice, se vende. ¿Qué cosa? Para el que le sobre la plata. A ver, un penthouse tipo casa con tres pisos de 210 metros cuadrados. Eso está a nuestro nivel. Frente al parque y exclusiva zona comercial de Los Olivos. El precio es a tratar. Pueden llamar a los teléfonos 533-5340 o si no al 9898-74986. También tenemos otro departamento en venta. Dice, con garaje de 136 metros cuadrados. Precio a tratar. Dirección Avenida Angélica Gamarra, cuadra 8 Los Olivos. Teléfono 263-4500. Ya lo saben, si ustedes quieren anunciar pues alguna venta, anunciar algún puesto de trabajo. Estamos aquí para servirlos aquí en su programa en familia. Y nos pueden mandar a produccionesalfatv.com.net, todo lo que ustedes desean. Así que nosotros ahorita regresamos porque mientras que nosotros nos vamos comiendo lo que él ha traído, porque no se lo va a llevar. Usted va en su casa poniéndose y alistando toda la cosa para la soya porque ya es hora del almuerzo casi. Venimos más, con más, con mucho más. Javier, para pensar de comer. Entonces, vámonos a comer. Vámonos a un corte y ya regresamos aquí en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!